Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias Marta, el día de hoy haremos unos deliciosos chilaquiles. ¿Cómo se hace en light? Muy sencillo. Ingredientes en pantalla. Cuatro tazas de tortillas de maíz en triángulos horneadas. Ahí está el primer ingrediente light. Media taza de queso manchego light. Una taza de media crema light. Y para la salsa de tomate, un tomate cocido. Dos chiles guajillos hidratados. Cuatro chiles de árbol hidratados. Un cuarto de cebolla. Un diente de ajo. Media taza de caldo de pollo. Una pizca de comino. Y para servir, rodajas de cebolla. Y media taza de queso panela desmoronado. Son muy fáciles de hacer. Los puede acompañar con un huevo frito. Los puede acompañar con pechuga de pollo, si usted desea. A mí me gustan naturales. O bueno, les voy a mostrar cómo se hace natural y usted ya decide qué proteína le pone. Entonces, vamos a agregar el tomate, el chile guajillo, el chile de árbol, que le va a dar un picocín muy rico. Un diente de ajo. Recuerde la pizca de comino. Realmente una pizca. Le va a encantar ese saborcito que le da. Caldo de pollo. Cebolla. Y licuamos. Es todo lo que requiere la salsa. Una salsa bien sabrosa. Con mucho sabor. Y bueno, aquí están las tortillas para que usted las vea. Estos, bueno, ya son totopos o son tortillitas especiales para hacer chilaquiles. Y están horneadas. No están fritas. Entonces, aquí le estamos disminuyendo muchas calorías a nuestros chilaquiles. Así que las puede encontrar de esta manera. O las puede hacer usted mismo. Toma la tortilla de maíz, la corta en triángulos y la mete al horno. Y en el horno aproximadamente en 15 a 20 minutos va a quedar lista la tortilla horneada y crujiente. Así que vamos a agregar nuestra salsita. Vean nada más qué color más maravilloso. Es por el chile guajillo. El chile guajillo tiene un sabor y un color precioso. Se antoja, ¿verdad? A mí también es un excelente desayuno. Pero a veces no lo hacemos porque pensamos que engorda mucho. Pero mire, este es light. Todos los elementos hemos disminuido su grasa y sus calorías. Así que, y mire, otra cuestión importante cuando estamos haciendo chilaquiles. Es como la pasta y la salsa. No debemos agregar demasiada tortilla con la salsa. Porque si no, nos van a quedar muy secos. A mí me gusta agregar poco a poco para ir viendo cómo van absorbiendo. Y después continúo agregando. No me gusta que queden ni muy secos ni muy líquidos. Entonces, la misma preparación se lo va a ir diciendo. Agregamos más. ¡Ay! Vea qué color más hermoso. Bellos. Aparte de bellos, deliciosos. Mmm, esa pizquita de comino no se va a arrepentir cuando se la ponga. Le da el sazón mexicano, creo yo, auténtico a esta rica salsa. Entonces, muy bien. Agregamos la crema light. Un poco, no demasiado. Unas dos cucharadas. Aquí directamente al sartén. Vamos a agregar el queso manchego light. También no le agregue demasiado. Lo justo, una media taza, para que queden deliciosos. Y entonces, los tapamos. A la hora de taparlos, se van a gratinar, se va a combinar todos los sabores y va a quedar delicioso. Recuerde que los ingredientes los puede encontrar en nuestra página de Facebook de Nuestro Día. Y mi página personal, Natalia Delgado. Ahí los espero con muchísimo gusto. Y bueno, cualquier receta que usted quiera que hagamos, aquí les las hago con todo placer. Entonces, tenemos un plato. Un plato grande para poder servir nuestros ricos chilaquiles. ¡Ay! No, no, no le quiero ni contar. ¡Qué delicia! Entonces, bueno, imagínese que ya se gratinaron por completo. Por cuestiones de tiempo, se están semi-gratinados. Vamos a servirlos en un platón. ¡Ay! No, 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 qué delicia. Vamos a ponerle rodajas de cebolla. Puede ser blanca o puede ser morada. Vamos a ponerle queso panela, que simula el queso cotija o el queso añejo, que es mucho más ligero. Y créanme que nadie se va a dar cuenta que son chilaquiles light. Y para terminar, un poquito, de hojitas de cilantro. Ya tenemos listo nuestro platillo el día de hoy. Ojalá que lo haga muy pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.